Llegamos con la expectativa en primer lugar de un fortalecimiento de nuestra fuerza política, del peronismo, del Frente Elegí. Esperamos que se vea reflejada en las urnas, con el apoyo ciudadano, esta campaña respetuosa, propositiva, que hemos llevado adelante las cuatro listas de nuestro Frente. Hemos dinamizado la política mendocina, creo que estas cuatro listas que hemos competido han tenido una presencia importante y destaco el hecho que destacaba recién, ha sido de manera constructiva a diferencia de otros frentes, o entre otros candidatos donde ha habido mayores situaciones conflictivas. No tengo la menor duda de que esta noche mismo vamos a estar uniéndonos en función de enfrentar la elección general del mes de septiembre, así que en eso las mejores expectativas. Hoy vamos a dar un paso más. En el caso del Frente Elegí, el Frente al cual pertenecemos, ha sido un hecho positivo. Por supuesto que esto vale para la experiencia de la provincia de Mendoza. Aquí en Mendoza creo que hemos tenido un proceso de primarias que ha incrementado las chances de nuestro Frente y que nos ha permitido ponernos en movimiento. Un Frente que venía con dificultades, un partido justicialista que venía con dificultades, creo que hemos empezado a ponernos en movimiento y eso es muy importante. Gracias. 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 Gracias.